Este es el resultado de las lluvias la tarde de este martes en la provincia de Guanacaste. La Comisión Nacional de Emergencias ya envía ayuda a esta zona para tratar de habilitar el paso. Santa Cruz también vivió los estragos del agua. Y esto provocaron las lluvias en San José. Y es que según autoridades del Instituto Meteorológico Nacional, en una hora llovió lo equivalente a 12 días. Bueno, ayer lo que tuvimos fue una combinación de diversos factores que podríamos decir que son relativamente usuales de nuestra estación lluviosa. Ingreso de humedad desde muy temprano, temperaturas cálidas que potencian los ascensos y que para esto se formen después nubes de gran desarrollo vertical que le llamamos cumulonimus. La actividad principal se generó hacia el Valle Central y en algunos puntos también de Guanacaste. Tuvimos montos de unos 50 litros por metro cuadrado, que es aproximadamente lo que puede caer durante dos tardes lluviosas en el Valle Central, pero fue en un corto periodo. Por lo tanto, fue más intenso. Además, tuvimos mucha actividad eléctrica, se desarrolló mucha tormenta eléctrica, que eventualmente generó diversos incidentes. Este mismo patrón se puede presentar el resto de la semana acompañado de tormenta eléctrica. Como ayer, se contabilizaron más de 230 rayos que cayeron en la ciudad capital.